Así terminamos la pre-gala, pero obviamente siento que hay un tema que no se ha cerrado de cierta forma por percepciones, pero independientemente que ustedes puedan hablar del tema, cada quien habla como le fue en la feria y como ve las cosas. Entonces no porque se hable implica que tu verdad es tu verdad y la verdad de Gris es diferente. No, porque lo digo así para que se puedan a lo mejor entender los puntos de vista. Quiero empezar con Gris. Gris, cuéntame un poco de cómo ha sucedido esto en tu cabeza, cómo lo ves y cómo lo sostienes. Bueno, es que para mí este tema era un tema cerrado y pues resulta que estábamos poniendo en contexto a Ricardo por su llegada. Él quiere saber qué es lo que ha sucedido, pues yo le di mi versión desde que yo entré acá hasta ahora y pues conté mi historia y como yo me sentí. Y lo que le digo a Miguel es que él no tiene por qué venirme a decir ni venirme a cambiar mi idea porque yo tengo mi historia y voy a dar relato de eso, como yo me sentí y lo que yo percibí, como usted lo dijo, nadie tiene la verdad absoluta. Él tiene su versión, yo tengo mi versión, el público tiene su versión y acá, exacto, tienen su versión, en verdad, de cómo vieron las cosas. Y ya lo hablé y es como yo lo vi. Pero ¿cómo tú ves las cosas que sucedieron? Pues que a mí no me molesta que él esté con otra persona, para nada, simplemente que yo sentí que de momento cambió su forma de pensar de la noche a la mañana y si él me hubiese dicho tal como eran las cosas, pues por mí no hay ningún problema, pero sentí que me maquilló mucho las cosas y eso fue lo que a mí me molestó un poquito, pues por decirlo así, pero de ahí todo lo demás fue como que por mí no hay ningún problema, eso fue lo que a mí me incomodó por decirlo de cierta forma. Cuando tuvimos esa conversación, llegué molesto, de verdad, disculpa, tienes razón en eso de que cada quien tiene su percepción, lo que a mí me molesta o lo que me molestó en ese momento fue que yo sabía la intención de lo que estaba haciendo Ricardo, sabía la incomodidad que estaba creando Andreina, por eso se fue y ahí voy a exponer un punto, dice que quería cuidar Andreina y protegerla, pero cuando Andreina se está yendo afectada por el tema del que están hablando, se burla de que Andreina se está yendo, a de seguro va a buscar agua, burlándose. Segundo, ahorita voy contigo, ahorita voy contigo, calma, segundo, Gris, la otra molestia que tuve fue que el tema que dices de tu percepción y todo esto es un tema que hemos hablado varias veces y yo sí te fui sincero, incluso fui tan sincero de contarte cuando estábamos juntos que hablaba con Andreina y te lo conté, sí o no, pero en plan de amigos y en plan de amigos y cuando nos viste hablando la siguiente semana, cuando ya había acabado entre nosotros, nos viste que hablamos en plan de amigos, ni siquiera pasaba absolutamente nada entre nosotros, entonces, partiendo de ese punto, o sea, me molesta esa percepción que digas como de que yo no te aclaré las cosas, no te dije cómo eran las cosas, porque luego sí se está dando algo entre Andreina y yo, y yo por el otro lado, contrario a eso, estás conociendo a Sergio, te pareció súper atractivo, súper guapo y yo a Sergio jamás, jamás en todo lo que iba aquí, le he dicho algo malo de ti, es más, apoyo a su pareja, le he dicho, Gris es una mujer que se respeta, Gris es una mujer súper linda, con muy buenos sentimientos, conocela más y él puede dar fe de eso, de que lo hemos conversado, ya lo que voy, siento ya un punto donde traté de hablar las cosas contigo, he tratado de no incomodar ti, eso es lo que no quería y tal vez si ese día lo hice con la manera en la que llegué a hablar, disculpa si te incomode, porque estaba bastante molesto, no tanto hacia ti, sino más hacia lo que él está haciendo, porque yo sabía la intención de... traté de conversar contigo, obviamente nos calentamos, conversar con alguien así, bueno, yo sé, y por eso te digo, tal vez llegué de una manera muy agitada y te lo dije, te dije las cosas de esa manera, por eso te dije a hoy en día, disculpa, simplemente está bien, tú tienes tu percepción, pero si lo estábamos conversando en frente a Andrina también, por favor, Melisa. Si de verdad tienes tu percepción es esa, yo tengo la mía, disculpame, respeto tu percepción y de verdad lo siento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!